Mi visita con la ginecóloga fue porque necesitaba yo comprar una póliza de gastos médicos. Me hizo la revisión, sin embargo ella me dijo, falta una mastografía para complementar todo. Al siguiente día me hablaron, ¿sabe qué? Necesito que venga, quiero que cheque su resultado y lo lleve inmediatamente con su ginecóloga. Me dijo, confirmado, esto es un cáncer. ¿Qué es el cáncer? ¿Todas las bolitas en las mamas son cáncer? Si padezco obesidad, ¿es un factor de riesgo para el cáncer de mamá? Si en mi familia hubo cáncer de mamá, ¿yo también lo puedo tener? Lo que es una realidad es que el cáncer de mamá es un grave problema de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, es el tipo de tumor maligno más frecuente en nosotras las mujeres. El día de hoy en el programa daremos respuesta a todas estas dudas. Y también presentaremos el caso de Verónica Uribe, que es un ejemplo claro, que cuando nos realizamos nuestros estudios cada año y estamos revisando de manera constante nuestras mamas con una mastografía, podemos tener un pronóstico favorable. Fui una niña muy saludable, no padecí de nada más que de las anginas. En mi familia todo era muy saludable. Cuidábamos mucho la parte de las verduras, sí antojos y demás, pero nunca pasados de algo más, porque sobre todo hay diabetes en mi familia y hipertensión también. Entonces pues tendríamos que cuidar esa parte. Siempre ha sido una persona con mucha energía, ha comido, come muy sanamente y bueno, casi nunca se enferma de nada. Bueno, pues los meses previos eran mucho estrés, mucho trabajo y a veces me pasaba, no comía, me brincaba el desayuno, me brincaba la comida. Entonces hoy hay veces que me quedaba a trabajar hasta tarde, hasta dos de la mañana a veces. Entonces eso yo creo que produjo que pues yo me sintiera cansada los viernes, con el cuerpo cortado, con dolor de cabeza. Yo creo, yo pensaba en ese momento que era eso, que era mucho estrés, que ya me estaba pasando y que eso producía el sentirme muy, muy cansada. El 19 de octubre se conmemora el Día de Lucha contra el Cáncer de Mama, pero la realidad es que nosotras podemos realizarnos una mastografía en cualquier día del año y además debemos conocer nuestras mamas, debemos tocarnos, debemos explorarnos, debemos estar al pendiente de cualquier alteración y cuando algo se presenta, acudir con el ginecólogo o el oncólogo de manera inmediata. Entre los cánceres, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres y desafortunadamente también es la causa más frecuente de muerte. Y sobre el cáncer de mama las pruebas de oro son el ultrasonido y la mastografía. Y para hablar de este tema, de cómo se realiza una mastografía, porque a algunas nos da mucho miedo, doctora Silvia Álvarez que es oncóloga y que con usted vamos a resolver todas, todas esas dudas. ¿Mamografía es igual que mastografía o no? Sí, es el mismo término, son sinónimos. Es el estudio radiológico especializado de las mamas, buscando enfermedad o simplemente como un chequeo, que todas pues deberíamos de hacer nuestros chequeos. ¿A partir de qué edad? En un estudio tradicional es cada año, a partir de los 42 años. En este caso la mastografía de tamizaje consta de cuatro proyecciones. Cada mama se comprime dos veces de diferente manera. Primero de la cabeza a los pies, donde se llama cráneo caudal. Primero se comprime la derecha, luego la izquierda. Cada mama va a recibir una compresión muy diferente de acuerdo a su tamaño y a su espesor. Y va de 12 a 20 kilos que recibe la mama para esa comprensión. La finalidad es que el tejido se disperse lo más posible y el haz de rayos X entre de la cabeza a los pies. En esta parte es el detector, donde toda la imagen se plasma y se pasa al CPU de la computadora, donde nos forma una imagen. En este caso siempre se debe incluir el pezón y toda la parte posterior, si se puede, en la medida que la anatomía de la paciente lo permite, pues el pectoral. Se ha demostrado que una de cada 100 mil pacientes que se hace mastografía cada año durante 20 años puede desarrollar cáncer de mama. Pero es una de cada 100 mil y el beneficio es mucho mayor hacerse de mastografía que no hacérselo. No debe doler. Es una compresión que molesta, pero no debe causar dolor. Tiene una sensibilidad muy alta del 95% y una especificidad del 90%. Por eso es que la mastografía hoy por hoy sigue siendo el estudio de elección para detección oportuna de cáncer y también para diagnóstico. Esto es, la paciente está sintomática, mastografía. La paciente tiene algún signo clínico de cáncer, también mastografía. Es con el primer estudio que empezamos para valorar a la paciente. De hecho, dicen que la mastografía y el ultrasonido son el matrimonio perfecto porque se complementan y lo que no ve uno, lo ve el otro. Entonces, nos mejora hasta un 80% la detección de cáncer con ultrasonido y mastografía. Bueno, mi visita con la ginecóloga fue porque necesitaba yo comprar una póliza de gastos médicos para prevenir, para prevenir otras cosas y tuve que pedirle que me hiciera a favor de hacerme un documento donde dijera que estaba todo bien. Me hizo la revisión, sin embargo, ella me dijo falta una mastografía para complementar todo. Y bueno, me hicieron la mastografía el 12 de febrero y me dijeron, te la entrego 15 días después. En muchas ocasiones, la falta de información o el miedo hacen que no nos acerquemos al especialista, que no nos realicemos la mastografía. Ella iba a un chequeo rutinario al doctor, era un trámite, lo veíamos así como un mero trámite. Y de un día para otro nos avisan de los laboratorios que era urgente pasar a recoger los resultados. Al siguiente día me hablaron, ¿sabe qué? Necesito que venga, quiero que cheque su resultado y lo lleve inmediatamente con su ginecóloga. Al llegar allí me dan los resultados, los abro, los leo y descubro un Virat 5, investigo y bueno, me encuentro que un Virat 5 es igual a cáncer. Y ese día fue de los días más complicados en mi vida. Nunca me imaginé que me dieran esa noticia. Aquí lo que estamos viendo es, en este caso, vemos esta imagen que es un nódulo, como ves. ¿Qué es un nódulo? Es un tumor. Esta es una proyección oblico-media lateral, donde incluimos la axila, aquí viene la manita. Vemos todo el músculo pectoral, vemos la región axilar con los ganglios y toda la vascularidad de la mamaria externa, se llama. En este caso es una imagen clásica de cáncer y lo vemos en una zona donde, como ves, todo este negro, que es grasa, esto debería estar negro, pero vemos que está el tumor en esta zona, donde no debería estar. Esta es la proyección oblico-media lateral. Si tomamos la proyección cráneo-caudal, es decir, de la cabeza a los pies, podemos ver que el tumor está en la parte interna. La realidad es que cuando se diagnostica de manera oportuna, el cáncer de mama tiene mayor probabilidad de cura. Yo sí le tenía miedo al cáncer, entonces investigaba, me revisaba, pero no encontraba nada en mi cuerpo. Mi primer cita de diagnóstico fue mi doctora revisó los documentos y me dijo confirmado, esto es un cáncer, y me da todas las opciones que existían en ese momento para hacer, podemos hacer una biopsia, podemos darte quimioterapia para ver si baja el tumor, el tamaño del tumor. Yo le dije, no, quíteme completamente toda la mamá, no quiero darle pauta a que siga. La decisión la tomó ella y cuando la tomó me consultó, me preguntó, ¿cómo ves? Y yo le di mi apoyo completo. La decisión que ella tomara iba a ser lo adecuado y lo pertinente, no, porque al final de cuentas la que estaba viviendo la situación complicada era ella. Entonces yo siempre he tratado de adecuarme a su modo de pensar. La única persona a la que le dije fue a Edgar, a mi marido, y fue hasta, yo no quería decirles hasta que no la doctora me confirmara. Cuando la oncóloga me confirma, sí ya les explico a mis hijos y les dije que tenía esa situación, estaba mi hermana con mi cuñado y nada más. Les expliqué que me habían encontrado cáncer, que no sabíamos hasta dónde estaba o qué había provocado, qué más había provocado en mi cuerpo, pero hasta ahí. Sí, indudablemente me vi al espejo muchas veces antes de la operación y me preguntaba si estaba yo tomando la decisión correcta. Correcta, pero lo que yo quería era quitarme el cáncer. Significaba perder un seno, pues algo tenía yo que perder. Ni modo. Doctora, ¿cuáles serían las indicaciones para poder realizar el procedimiento de la biopsia? Una biopsia es un pequeño fragmento de ese tumor que mandaríamos a analizar. Podemos hacerle con una aguja y también podemos hacerlo con un bisturí. Es importante tener esos datos de ese tumor para que ya con ese diagnóstico saber qué es lo que está pasando. La mayoría de estos tumores suelen ser benignos, de 100, 80. Algunos, el 20%, o sea 20, pueden ser malos. Necesitaríamos poner anestesia y obviamente es una pequeña herida en tu piel, en tu mama. Ese es mejor porque nos da la información completa de los tejidos. El otro, el de agujita, solo nos da un preliminar. Doctora, ¿qué tipo de características estaríamos buscando en este tipo de tumor para hacer este tipo de procedimiento? Los tumores malignos son duros. Los tumores malignos tienen vasos propios y los tumores malignos tienen la capacidad de romper tejidos y extenderse. Esas serían las características. Después de la operación y desperté, la doctora, después de decirme que todo estaba muy bien, que había salido bien la operación, me dice que quitó un tumor de un centímetro y que me quitó además 12 ganglios. Esos ganglios los iba a tener que enviar a patología. Esa información nos iba a servir para saber de qué se había alimentado ese tumor y si los ganglios estaban enfermos también. Y después de un mes, de 30 días exactamente, nos explican que solo estaba enfermo el tumor. Solo era el tumor. Los ganglios todos estaban bien. La primera vez que me vi al espejo fue impactante, sin duda alguna. Es una herida muy grande y pues ya no tener ese bultito es muy fuerte. Pero en ese momento agradecí que ya no tuviera el tumor, que ya no tuviera cáncer o que a lo mejor ya todo había terminado. ¿Cómo llegó la paciente a consulta? Ella tenía más de un año de no haberse hecho una mastografía y su mastografía anterior estaba normal. Tony es increíble, de verdad. Si tú ves las imágenes, era una mastografía absolutamente normal para una mujer de 47 años, como es Vero, sin antecedentes. Y resulta que de tener un estudio Virats 2, avanza un Virats 4. Ella estaba en pánico. Un Virats 2 es un puntaje de la calificación de la mastografía. O sea, son modificaciones en la mama, pero que no son malas, sino que son propias de un paciente. De tener un Virats 2 cambió en un año y medio un Virats 4C, que es un estudio altamente sospechoso de cáncer. El tumor se palpaba. Entonces el tumor ya era evidente, palpable, porque muchas veces la gente no distingue cuando algo es ajeno o diferente a su cuerpo. En esta situación, las pacientes lo recomendable es que se revisen porque así se conocen. El tejido mamario normal, cuando tú como médico tocas un tejido mamario normal, es como una bolsa llena de arroces. La mama nunca va a ser un tejido liso, es un tejido con pequeños bachecitos, por decirlo así, pero es como si tú tocaras una bolsa llena de arroces. Sin embargo, un tumor, cuando tú lo tocas en una paciente, es como una bolsa llena de canicas. O sea, una bolsa con una consistencia muy dura y con vero así se palpaba. Una consistencia muy, muy dura y no solo era una consistencia, eran dos tumores que se palpaban, que se identificaban. Entonces, aquí la cuestión de vero es que aunque estábamos hablando de una posibilidad muy alta de un cáncer, el tumor de vero no medía más de dos centímetros. En tumores pequeños, menores de dos centímetros, la oportunidad de que se curen las pacientes es casi cercana al 100%, siempre y cuando lleven sus tratamientos. En el caso de vero, ¿también presentó algún otro síntoma, aparte de la masa palpable y evidente? No sé, ¿cómo alguna excreción o algún otro tipo de sintomatología? Fíjate que vero se palpaba el tumor y curiosamente vero tuvo dolor. El dolor no es un síntoma frecuente en el cáncer, pero sí hay otros síntomas que tú puedes ver y que la paciente te manifiesta. Como puede sentir la mama muy grande o crecida y también cuando las revisas o ellas se exploran, puede haber salida del líquido a través del pezón. Cuando estos líquidos son, por ejemplo, contaminados con sangre o con presencia de sangre, es un dato de mucha alarma. También cambios en la forma de la piel. Cuando yo revisé a vero, había un ligero hundimiento de la piel de vero, justo en el sitio donde se encontraba el tumor. Entonces también cambios en el volumen, en la forma y en la turgencia de la piel nos pueden indicar que hay un problema. No solo la presencia del tumor, hay otros datos que no son tan directos que nos pueden hablar. No me cuidé lo suficiente. Entonces me quedó claro que eso sí tuvo mucho que ver. Ahorita mi vida cambió. Sí cambia, sí cambia porque el miedo sigue, ahí está. Pero yo quiero seguir adelante, quiero seguir viva, quiero seguir con mis hijos, quiero seguir con mi familia. Y eso implica que yo tengo que cuidarme. Cuido más mi sueño, cuido más mi comida, cuido más tomar algunas vitaminas, cuido siempre tomar mi pastilla, no se olvida, jamás. Esto nos enseñó a que la vida es corta, en que la vida se puede ir en segundos, y que tenemos que disfrutar todas las cosas, tanto buenas como malas. Entonces el ultrasonido es un método diagnóstico de elección y de prevención primaria, ¿verdad? Es muy buen estudio de prevención para identificar tumores que no se ven en una mastografía, que no se palpan, pero que los podemos identificar por métodos alternativos, como en este caso el ultrasonido. El momento de prevención es el día a día de la paciente, que la paciente se revise, que la paciente se explore, que supere muchas cuestiones de nuestra propia cultura, como es el acudir con el médico, y que el médico te haga una exploración, un reconocimiento, porque pues tenemos pena, tenemos cuestiones de situaciones culturales, pero si nosotros aprendemos a superar todo esto, podemos identificar la enfermedad a tiempo y vencerla. Entonces yo creo que el momento de prevención debe ser todo el tiempo. En el momento que la mujer está realizando su aseo, en el momento que ella va a la consulta, hay muchos momentos y siempre tenemos que buscar el momento adecuado para prevenir y para estar nosotras mejor. Siempre, cada 19 de octubre sí les recuerdo, por favor a mis amigas, a mi hija, a mi hermana, a las mujeres que están cerquita de mí, por favor chequense, chequense, véanse, toquense, toquense. Por favor no tengan miedo, chequense, véanse, admírense y no teman a encontrar algo, no teman ir al médico, es lo mejor que podemos hacer. Ir al médico, estar en una revisión a tiempo, porque eso tiene o es el resultado de lo que va a pasar después. Si lo hacemos a tiempo, vamos a poder llegar a un buen término. El caso de Vero es el mayor ejemplo de la importancia del diagnóstico oportuno del cáncer de mama. Por eso te pregunto, ¿ya te realizaste tu mastografía? No. 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 No.